La formulación de la misión es el tema número 2. A lo largo de los pasos para formular la planeación estratégica, junto con la reseña histórica, la misión, los valores, aparece una palabra muy importante que es la coherencia que es transversal a todos estos pasos y que no es ajena a la misión. Este elemento es tal vez el más conocido a nivel estratégico, aunque erróneamente se cree que con la misión, la visión y la DOFA se ha concluido el diseño estratégico. Es el que aparece en múltiples instituciones en los diferentes procesos organizacionales. En tal sentido, la misión corresponde a los propósitos o a la función que la institución desempeña en la sociedad. En un sentido más amplio, corresponde a lo que se debe hacer para alcanzar la visión propuesta por la institución. La formulación de los propósitos de una institución que la distingue de otras en cuanto al cubrimiento de sus operaciones, sus productos, los mercados y el talento humano que soporta el logro de estos propósitos, está claro en estos conceptos que la misión debe responder a una serie de interrogantes clave para satisfacer e incluso rebasar las expectativas de los estudiantes, maestros y administrativos, los cuales hacen alusión a ¿qué hacemos? ¿cómo lo hacemos? ¿con qué lo hacemos? ¿para qué lo hacemos y quiénes son nuestros estudiantes? De la misma manera, es necesario resolver una serie de interrogantes en torno a qué personas o grupo objetivo va dirigido servicio. Aunque pareciera que la misión solamente es un credo institucional de aspectos tales como los estudiantes, es decir, a quién va dirigido el servicio que prestó. Productos y servicios. Fundamentalmente hace alusión a qué tipo de necesidad insatisfecha logra suplir con lo que produce la institución. Mercados. En qué sitio piensa ubicar u ofrecer sus servicios. En esta nueva economía se ha pensado incluso en los denominados mercados emergentes. Expectativas del estudiante, profesor, administrativo. Tienen que ver no con saber quiénes son los alumnos, sino de qué manera rebasa la expectativa de los interesados, para que no sean simplemente usuarios de lo que ofrece. Tecnología y técnica. Equipos. Software. Tecnología blanda e incluso tecnología dura que son utilizados en resolver el cómo hago. Su servicio. Filosofía e imagen pública. La misión debe estar estrechamente ligada a los valores institucionales, pues desde allí se genera el buen nombre de la institución, que es un factor clave para los estudiantes. En cierta medida, tiene mucho que ver con lo que hoy se llama responsabilidad social. Calidad inspiradora. Tiene mucho que ver con que la misión y su redacción se orienten a generar buen ánimo y disposición al logro de la misma por parte de los empleados. Técnica de redacción misión. Parece elemental el tema de la redacción de la misión, pero como veremos, en este tema tiene unas metodologías claras para poder hacerlo. La misión, como toda declaración, posee una serie de características orientadas a la mejor redacción y coherencia de ésta dentro de las cuales se encuentran. Su redacción debe ser en términos sencillos y entendibles para todos los miembros de la organización, pero sin términos ambiguos o rebuscados que causen confusión al lector de ésta. Debe describir una acción organizacional, no como un medio. No debe ser demasiado extensa, pero tampoco tan corta, que no exprese lo que la institución hace o pretende hacer. Expresa la razón de ser de la organización y se comunica a través de una oración que establece la diferencia en relación con otros entes del mismo ramo. Y también describe en términos amplios la actividad en que está la institución. Por ejemplo, misión de un instituto tecnológico. El Instituto Tecnológico de Mirindi es una institución de carácter público, adscrita al Ministerio de Educación Nacional, cuya razón de ser es la formación integral de profesionales técnicos y tecnólogos competitivos, creativos, reconocidos por su calidad y liderazgo en el fortalecimiento de las ciencias de la tierra y la electrónica para generar desarrollo y mejora de la calidad de vida por medio de extensión, docencia de excelencia e investigación de punta a nivel regional, nacional e internacional. Después de elaborar la misión o el qué hacemos, ahora es necesario conocer hacia dónde queremos llegar con la organización. Por tanto, se procede a elaborar la visión de la empresa, teniendo como referente la declaración que hemos hecho anteriormente. Téngase en cuenta que de aquí surge lo que se llama la alineación estratégica, pues todo el proceso estratégico va orientado en el mismo sentido. ¡Gracias! ¡Gracias!